Hola, muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en Espíritu A Love. Vamos a hacer una lectura para ver las bendiciones del mes de enero. Es increíble que el año haya pasado tan rápido. Es increíble que las cosas hayan sucedido súper, súper volando. Para algunas personas ha sido un poco lento por razones evidentes, por circunstancias de la vida. Pero veo que ha sido un año de aprendizaje y crecimiento. Ahora vamos a recibir el año con nuevas vibras, con nuevas bendiciones. Y vamos a ver por cada signo las bendiciones que hay para el mes de enero. Las posibilidades de progreso, qué puede ser de bendición, de qué tienes que cuidarte, qué consejo tienen los ángeles y arcángeles para ti. Y también, cuál es tu situación en el área del amor. Vamos también a ver los números de la suerte por si te gusta jugar la lotería. Nosotros también contestamos preguntas en los videos de cada signo. Así es que, por favor, en los comentarios deja tu pregunta. Si tu pregunta no es contestada, es porque no podemos contestarla toda, obvio está. Pero sí se hace lo posible. Por favor, repite la pregunta y pon no contestada de lado. Y nosotros sabemos que viene arrastrada de lecturas anteriores. Se toman al azar. No cobramos por esas preguntas para nada. Es algún regalo hacia ustedes de parte del Arcángel Miguel. Así es que simplemente deja la pregunta. Se hace para ayudar. Se hace para poder abrir camino. Y para poder dar esperanza a todos ustedes también en agradecimiento. No todo el mundo que está en este medio ayuda o resuelve o da preguntas. Y no estamos aquí para criticar absolutamente a nadie. Pero sí para aclarar que estamos tratando lo más posible de acercarnos a la gente. Porque hay tiempos muy difíciles. Hay tiempos muy fuertes que estamos viviendo. Y lo que queremos, lo que el Arcángel Miguel lo principalmente quiere, es tratar de ayudar. Tratar de brindar luz de alguna forma u otra. De que sientas que eres escuchado y que no estás solo. Por eso tratamos de hacer muchísimas dinámicas para interactuar con la gente. Y también para dar por lo menos un rayito de luz a cada uno de ustedes. Las lecturas son generales, no personales. Así es que toma la bendición que tú sientas que es para ti. Y deja ir al resto. Si sientes que es algo que no concuerda con tu vida. Porque ya estás mayor y solo quieres saber de tu salud. Pues toma ese renglón. Si tú sientes que solo quieres saber de que si vas a tener hijos o no. Pues toma ese renglón. Y viceversa en cualquier aspecto de tu vida. Esta lectura es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo. El sol representa tu alma, la luna tus emociones. El ascendente tu persona física y el venus el amor. Por favor, toma las bendiciones. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a la sección de la luna. Hola Virgo, muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Vamos a ver las bendiciones del mes de enero para ti. Gracias por tu paciencia, por tu cariño. Gracias por tus palabras y aliento. He estado enferma. Como pueden notar, todavía no me he recuperado. Y agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo sus comentarios. Y también su apoyo. Significa muchísimo para mí. Realmente su ánimo. Gracias al Arcángel Miguel y al Arcángel Rafael. Estamos en recuperación y avanzando. Virgo, vamos a ver las bendiciones que hay para ti para el mes de enero. ¿Qué pasa contigo en el mes de enero? ¿Qué puedes esperar en el mes de enero? Aquí veo que vas a estar luchando por lo que quieres. Te veo que no te das por vencido en una meta o propósito. Y viene una gran propuesta para ti en el mes de enero. Puede ser un empleo nuevo. O, escucho, cobro un certificado. No sé si alguien está esperando para cobrar un certificado. Y para invertirlo, veo que si ese es el punto, te va a ir bien. También veo que puede ser una propuesta de trabajo. Para alguno de ustedes van a recibir un mensaje. Donde vas a tener un empleo nuevo. O algo que tiene que ver con dinero te llega. Veo que sales de una deuda o un problema. Hay una situación donde avanzas. Algo que esperas llega a ti. Puede ser que tengas un viaje o te lleguen unos papeles. Te veo muy contento. Alguno de ustedes se va a reunir con su familia. Puede ser que un familiar te haya pedido. O te reuníes. La familia se une en otro país o algo así. Veo que algo que tiene que ver con la ley, justicia o contratos va a llegar a ti. Positivamente, claro está. Veo una decisión que se va a tomar. Y veo un sueño hecho realidad. Puede ser que te hayas sentido ignorado en el pasado. Te veo muy contento en el mes de enero. Y es como por medio de una comunicación. Veo mucha comunicación viniendo a ti. También aprendizaje. Algunos de ustedes a un hijo les sale un viaje para un diplomado. Aquí hay mucho fuego. Lo que indica que va a haber mucha pasión en lo que haces. Y veo muchas emociones también. Movimiento positivo para ti. Aquí está el signo de cáncer, Scorpio e Pisces. Géminis, Libra, Acuarios. Sagitario, Leo. Por si estás lidiando con uno de esos signos. ¿Por qué lucha Virgo en el mes de enero? Por avanzar. Para terminar algo, dejando algo atrás y empezando algo nuevo. Algunos de ustedes comienzan su negocio. O hacen una inversión. Hay algo que te va muy bien. En el cual tú pones mucho, mucho, mucho. Como mucho deseo de progreso. Veo que recibes una comunicación en el área del amor. Si algo estaba como paralizado. Las cosas van a moverse en esa área. Algunos de ustedes salgan nuevo. Y veo como que va con mucho. Con muchos deseos de progreso. O alguien quiere algo sólido contigo. Esta propuesta que viene hacia Virgo. ¿De qué se trata? Wow, veo como que algo se termina. Un conflicto se termina. Algunos de ustedes cobran un dinero de una demanda. ¿Se termina un veredicto? ¿Se cierra un caso? Puede ser que dejes un empleo por otro. Porque viene una propuesta mejor. O dejas un empleo para ponerte un negocio. Este mensaje que llega hacia Virgo. ¿De qué se trata? Una celebración. Vamos a juntarnos. Vamos a vernos. O vamos a reconciliarnos para algunos de ustedes. Puede ser también que conozcas a alguien. Donde le cuentes a tus amistades. O por medio de amistades. Y te vaya súper bien. Veo como que una carga se termina. De algún tipo de engaño. Algunos se le hicieron un robo. Y veo como que te van a pagar. También veo como que hay algo que se aclara. En ti. Veo que conociste a alguien en los medios sociales. Si vas a unirte a esa persona. O se van a ver. ¿Qué llega? ¿Qué espera, Virgo? Algo por lo que has luchado. Algunos de ustedes. Una decisión en el área del amor. Puede ser que alguien te diga que te extraña. O que te quiere ver. Puede ser también que alguien tenga algún tipo de ganancia. A una disputa con unos hijos. Puede ser para mudarte de estado. De ciudad con unos hijos. También para que te paguen algo que te debían. De manutención o algo así. ¿Qué es esta alegría familiar que le llega a Virgo? Avances. Unión. Para unos es viaje. Puede ser que te juntes con tu familia. Si había separación. Y esta noticia te va a alegrar bastante. Viajes. Viajes. Estabas en ese plano. Felicidades. Llega también la paz en el área familiar. Se resuelve un problema. ¿Qué es esto judicial que se resuelve para Virgo? Algo familiar. Otra vez que estabas esperando que se solucionara una nueva oportunidad. Puede ser también que tu pareja consigue trabajo. ¿Qué decisión se toma aquí? Una decisión de cambios que estabas esperando. Donde va a haber muchos éxitos en el área financiera. Algunos de ustedes cobran un gran dinero. O te llega una oportunidad muy buena en el área laboral. Felicidades. Este sueño hecho realidad. ¿De qué se trata para Virgo? Dinero. Estabilidad. Comunicación. Alguno de ustedes es una persona que viene no solo con pasión, con una oferta. Esta comunicación. Te amo. Te elijo. Te aclaro las cosas. Hay algo que se aclara legalmente para algunos de ustedes. Puede ser también que cortes de tu vida algo que no te sirve. Se resuelve un conflicto. ¿Qué más sucede para Virgo en el mes de enero? Una transformación donde hay una reunión. ¿Qué hay unas almas gemidas que se unen? Algo muy esperado para ti. Veo como que vas a tener cambios. Más control en tu vida. Estás atrayendo lo que deseas. Vienen noticias acerca de eso. Aquí veo, Virgo, que vas a mantenerte enfocado en lo que quieres. Tu intuición va a estar más alta en el mes de enero. Van a pasar cosas que son como golpes de suerte para ti. Sale como el sol para ti. Hay algo destinado que viene por medio de un mensaje. Prepárate que en enero viene una noticia que te va a encantar. Vas a mirar atrás y vas a ver como las puertas se han abierto para ti. Una gran revelación viene hacia los virgoneanos. Felicidades. Algunos de ustedes le aprueban un préstamo o algo así. Veo como que vas a tener orgullo de lo que logras o de lo que haces. Una gran oportunidad. Veo que es algo que has estado como esperando. O esperabas que pasaba en diciembre y llega en enero. Aquí veo que hay un anuncio. Algunos se pueden hacer un bebé. Una compra de una casa, un matrimonio. Veo que vas a tener buena fortuna, buena suerte. Veo como que alguno de ustedes va a tener un gran cambio. Van a hacer algo arriesgado, algo nuevo. Veo que hay una alegría para ti. Felicidad. Veo que hay una situación también en enero donde hay una persona como testaruda, agresiva, incómoda, que dejas de lado o solucionas eso. En el mes de enero ganas un pleito a una persona que te quería traicionar o engañar. O te das cuenta a quién era que te quería hacer daño. Aquí veo que viene un gran triunfo. Veo que vas a escoger con claridad lo que quieres. Cambios del universo. Alguna unión muy bonita viene hacia ti. Defendiendo o resolviendo un conflicto. Hay alguien como que te defiende el amor que tiene por ti. Es posible que hayas tenido la familia en contra de esta persona. Y va a ver como que te van a defender a ti o esta persona va a defenderte a ti. En cuanto al amor. Aquí veo que tú vas a tener algo que realmente querías en cuanto al área de trabajo. Tú vas a empezar a brillar en abundancia. Te vas a sentir bien con lo que haces. Eso es ser abundante. Y vas a sentir que estás progresando y saliendo de los problemas. Aquí veo, Virgo, que tienes que creer en ti para que empieces a tener éxito. Va a haber abundancia de amor y abundancia de crecimiento. En el mes de enero van a tener mejores suertes. Aquí veo que también hay cosas que vas a dejar ir o empezar a poner de lado. Darte más importancia a ti, a lo que quieres tú y hacia dónde quieres ir. Veo que eso va a ser importante para ti. Veo que tu corazón va a empezar a abrirse y vas a ser también más tú mismo. Defender tu criterio, lo que quieres. Tener el coraje de luchar por tus sueños. Aunque haya personas que te digan que no o que no vas a progresar. Tú vas a creer en ti. Te veo también como que vas a recibir guía espiritual. Y alguno de ustedes te parte de una persona empática. Y donde tú te vas a sentir más fuerte o como más claridad. En qué pasos tienes que dar en la vida. Veo que hay alguien que va a tener más fuerza de querer defender una relación. Ya sea que estaban en separación y va a haber unión. O va a haber un defensivismo acerca de oposiciones de terceros. Veo que tienes ayuda muy grande espiritual para que renazcas. Para que te vaya mejor. Y para que reorganices tu vida. Veo que hay un conflicto que se resuelve. Puede ser en el área familiar entre padres e hijos. Pero también puede ser entre tú y una situación de pareja. Veo que en cuanto a un contrato que vas a recibir. O una oportunidad donde se va a tomar acción. Ya sea un negocio propio. Ya sea que estás empezando un empleo nuevo y te llega una oportunidad. Lee bien el contrato. No quiero decir que hay algo malo. Pero para que veas a lo que te estás entrando. Porque pusiste intención en un progreso que querías. Y va a llegar y te vas a alegrar mucho. Pero tienes que ver que vienen grandes responsabilidades con esto también. Para ti. Aquí veo que va a haber una unión con una persona donde es parte de tu tribu de almas. O una alma gemela. Veo que también tu estado va a cambiar. Ya sea que te vas a casar. Mudarte con alguien. Tener más estabilidad emocional. Más paz. Veo también que hay como alguna nueva situación o jornada. Que vas a hacer en el área de trabajo, Virgo. Prepárate para empezar a traer cosas materiales a tu vida. Alguno de ustedes se muda y hay un gran cambio en la energía. Veo que tu intuición te está guiando a que sigas la puerta que se te está abriendo. Veo que te estás inspirando a que te vaya mejor. Es posible que tú te hayas pasado un tiempo paralizado, Virgo. Y ahora las cosas se mueven. Veo energías de protección para ti. De ver las cosas más claras para que puedas crecer. Protege tus energías también de gente que no quiere lo mejor para ti. Y a veces hay personas también que nos opacan energéticamente con sus malas vibras y deseos o con pesimismo. Yo veo que tú tienes que empezar a ver más claramente. Empezar a enfocarte en lo que quieres tú, en lo que tu corazón está llamando. Y enfocarte en ser libre, en lo que tú atraes. Veo que hay alguien que te encuentra muy sexy, muy atractivo. Es posible que esta persona sienta una tentación contigo. Y veo que hay cargas que van a eliminarse en el área del amor. Veo como que vas con cuidado, pero vas en el camino correcto. Lo que has estado esperando desde hace tanto tiempo llega a ti. Alguno de ustedes va a empezar a programar como un reencuentro con alguien. O ir a visitar una familia. O hay una reunión familiar. Puede ser por motivos de viaje y va a llegar por medio de papeles o comunicación. Aquí veo como que vas a tener como algún tipo de apertura por tu sacrificio. Y por haberte dejado llevar, vas a recibir. Los que no han dejado llevar y se sienten presionados, tristes, te sientes como que todo va mal. Por favor, deja que las cosas sucedan. Sueltan para que recibas. Veo que el sentimiento de culpa y sentimiento de preocupación te va a dar la libertad cuando lo sueltes. Esto te va a ayudar mucho a progresar. Y veo que tienes que tener el valor de tomar decisiones más firme para que puedas avanzar. Vas a reconstruir tu vida con un alma gimela. Y veo que el sentimiento de abandono es algo que tienes que dejar de lado. Energías de que vas a recolectar lo que has sembrado es bueno. También alguno de ustedes va a salir como de algún tipo de depresión. Veo que es un proceso lento. No vas a salir así de la noche a la mañana en el mes de enero. Pero es algo que se va a trabajar en el mes de enero. Aquí veo también que alguno de ustedes va a tener un animalito que te va a ayudar mucho a sentirte mejor. Veo como que es tiempo de que tus energías empiecen a limpiarse, a evaporarse, lo que no es bueno. Has trabajado muy duro en algún tipo de proceso o proyecto. Vas a tener tu remuneración o premio. Aquí veo que te van a invitar a salir a los solteros. Algunos de ustedes hay algo que tiene que ver con un triángulo amoroso. Como que tú vas a recibir una respuesta firme de esta persona. También veo como que hay alguien mayor que otra persona aquí. Veo que viene un verdadero amor hacia ti. Y veo como que alguien sale de un control o de una manipulación. Virgo, tienes energías donde hay amistades que van a ayudarte. Alguno de ustedes está dejando ir una energía negativa, karmática o pesada de un ex o algo así. O de un abuso, de un maltrato, de un charlatán. O una persona que tomaba mucho y que te engañó o algo así. Veo que sueltas eso. También puede ser que tú hayas tenido energías donde tú ya no creías más en el amor o no querías como rehacer tu vida. Eso va a cambiar para ti. Puede ser por un trauma de matrimonio. Yo veo que tus expectativas han cambiado. Y veo que esa también energía va a cambiar. Si sientes que estás muy mayor para el amor, no es así. Yo veo que se te abren las puertas para rehacer tu vida. Para tener un nuevo camino o nuevo comienzo. Aquí veo que hay una situación donde tú tienes un cambio de suerte después de que alguien tomó mucho de ti. Veo energías como de tomar de ti, de abusar, lo cual no es bueno. Veo una energía también de que tú te levantaste o te siguías levantando a pesar de que todo no se veía bien en tu vida. Aquí veo que viene la paz en el mes de enero. Una unión de almas gemelas. Alguien que estaba en silencio llega a ti y te ofrece un nuevo comienzo. Si estabas en contacto cero, yo veo que hay comunicación. También veo una mudanza. Puede ser que alguien te diga que se va a mudar de una casa. Vieron un gran nuevo inicio. También un viaje para alguno de ustedes. Aquí está el signo de Aries, signo de Pisces y Géminis. Avances, después de una larga espera, un sueño se hace realidad. Para Virgo viene comunicación. Mucho amor para ti. O algo que amabas. Aquí hay un gran nuevo comienzo, una gran oportunidad. Enero te va a brindar puertas abiertas. Algo que te va a emocionar y algo en lo que te va a inspirar. Para alguno de ustedes es un gran nuevo negocio o mejor dinero. Aquí viene el signo de Cáncer, signo de Virgo, Pisces, Leo. Temores veo de que se te vaya un dinero, de perder un dinero o temor a que alguien te engañe. Aquí está el signo de Acuarios. Veo que sales de cargas y tristeza. La has pasado muy mal. Y es posible que las primeras dos semanas del mes de enero estés ajustando esta energía. Lo que quiere decir que va a irse despacio. Los que estén lidiando con una depresión. Que sienten que no tienen salida. Que están muy, muy mal. Yo veo que va a llegar una ayuda hacia ti. Porque es el final de una etapa muy dolorosa en tu vida. Veo como que sales de una etapa muy fea, muy triste. Con una noticia algo cambia. También comunicando con alguien o buscando ayuda o espiritual o con un profesional. Yo veo que hay un gran, gran cambio. Porque esta transición es bastante triste de sentirse o muy enfermo o con deseos de no levantarse de la cama. De la tristeza o algo así. Yo veo que esa energía va a cambiar. Y es una decisión personal que tienes que hacer tú, Virgo. Aquí está el signo de Pisces y Cáncer. ¿Cómo está el área de la salud en el mes de enero para el signo de Virgo? Veo que hay una situación familiar que se arregla. O alguien en la familia te ayuda a salir de un problema. Te ayuda con un tratamiento de salud. O puede ser que alguno de ustedes haya tenido un problema con algo que tenga que ver con un embarazo. O algo así. Y veo que hay una solución. Si vas a tener una intervención quirúrgica, yo veo que va a salir bien. En el área del dinero para los virgonianos. Veo que hay algo como que colapsa o termina. O vas a recibir un dinero de un ex. O una noticia acerca de que vas a tener oportunidades. Pero en otra parte puede ser otro pueblo, ciudad o empresa. Llega la paz en el área económica. Pero es como una noticia que te da alguien o una referencia. En el área de el amor en las parejas. Veo que hay algo que tiene que ver con un hijo que se soluciona. Hay una situación donde hay más estabilidad y un nuevo comienzo. Alguno de ustedes se está mudando con su pareja. O va a haber algo que se solucione en una casa. Pero tiene que ver con cosas materiales. O un hijo que había como un inconveniente. Se resuelve. Veo un nuevo comienzo. Las relaciones complicadas del signo de virgo. O comunicación cero. Veo que hay una comunicación. Hay algo tóxico, horrible. ¿Qué está pasando ahí? Veo que hay un triángulo amoroso. Y veo que hay un éxito. Una decisión que hay que tomar. Y puede ser que haya una relación importante aquí. Es posible que haya un reencuentro. Una comunicación de reconciliación. Pero hay algo que tiene que ver con un abogado. Y una separación de una relación kármica o tóxica. También puede ser que alguien esté dejando una adicción. O algo bastante fuerte. Los solteros. Aquí te veo virgo. Muy cargado. Y veo una oferta. Esta oferta puede ser alguien más joven. Pero también puede ser alguien en el área de trabajo. O alguien te conoce trabajando. Y se interesa en ti. Veo que es algo inicial. Que debería llevarse despacio. Porque hay aprendizaje de por medio. No veo que sea nada malo. Sería algo sólido. ¿Qué consejo hay para virgo en enero? Maneja tus emociones que vienen cambios. Va a haber resistencia en el área de la familia. Pero se va a resolver. Hay una tristeza. Que va a solucionarse. O alguien te va a dar un consejo. Que te va a ayudar a salir de una pena. Toma ese consejo. ¿Qué enfoque hay? El enfoque. En encontrar tu espiritualidad y tu suerte. En alejarte de lo que no te satisfea. Y en tomar bendiciones productivas en el área financiera. ¿Qué más hay para el signo de virgo? Energías muy fuertes, virgo. Y como no me he sentido bien de salud. Me mareo. Energías muy fuertes vas a tener en el mes de enero. Veo que viene amor para ti. También enfoque en amor propio. Siento que ha habido competencia y estrés en tu energía. Pero vas a retomar el liderazgo de sentirte como más, mucho más libre. Como a control de tu existencia, me dicen. Las personas que tienen relaciones de almas gemelas. Y almas que me las llama. ¿Qué pasa en enero? Veo que has sentido como interrogantes. ¿Esta persona me quiere o no? ¿Qué pasa con nosotros? Te veo que vas a estar enfocado en tus metas y tus planes. Y hay una lección como que aprendiste de amor propio. Hay una situación donde esta persona negó los sentimientos o se alejó en las fechas de septiembre, octubre, noviembre del 2022. Y yo veo que esta persona va a cambiar su energía y va a dejar de correr. Esta persona está en compromiso y en caminos cruzados. Pero veo como que quiere ofrecerte una unión o hablar contigo acerca de este tema. El Arcángel Miguel quiere, Virgo, que te apoyes en Dios y en los ángeles. Y que empieces a enfocarte en respeto para ti. En el mes de enero, Virgo, vas a fluir más. Alguien te va a expresar sus emociones. Y tienes que tener confianza en ti. Aceptar lo que sientes porque son energías que van a vibrar en ti empáticamente. Aquí veo que va a haber un movimiento, tomar decisiones. Algunos se van a tomar una decisión de mudanza, cambio de trabajo. También puede ser que tomes una decisión de cambiar tu dieta, hacer ejercicios. Le vas a dar la bienvenida a algo nuevo. Y esto puede ser una situación nueva, una persona nueva. Algo nuevo va a entrar en tu vida que va a ser productivo. Donde yo veo que hay avances y mucha alegría. En la numerología de tu lectura, el número 10 está muy presente. Tú vas a tener grandes finales y grandes nuevos comienzos. Y es como el final de una etapa de traspaso, de dolor, de tristeza. Donde vas a poder levantarte, Virgo. En los números de la suerte, tú tienes el número 52, el 53. Tienes el número 3, el número 10. Tienes el 17, el 18 y el 25. Vamos a ver una respuesta para ti. Piensa en algo. Y vamos a ver una respuesta de parte de los ángeles y arcángeles. También puede ser un consejo para ti. Aquí veo que hay que esperar. Me dicen como que tienes que mantenerte positivo. Hay algo que no has recibido porque no estabas listo. Pero en enero va a haber como un ajuste en tu vida. Que te va a ayudar a progresar. Y me dicen que lo que has estado esperando hace tiempo, tú vas a recibir un sueño hecho realidad. Me dicen que si estás listo para recibirlo. Que si estás listo, que te lo preguntes tú. Virgo, es muy interesante porque te veo cambiando mucho a ti como persona. Y te veo cambiando también la forma en la que ves la vida. La forma en la que tú sientes. Vamos ahora, sin más preámbulos, a contestar algunas preguntas. Recuerden, no podemos contestarlas todas como expliqué previamente. Pero hacemos lo que se puede para ayudar. Vamos a ver, sin más preámbulos, a alguien que haya hecho una pregunta. Claudia Sarmiento, ¿cómo le va a ir en el empleo, en el trabajo? Wow, veo éxito que viene para ti. Claudia. Viene éxito para ti en el área laboral. Vas a hacer algo que vas a ser nominada o te van a celebrar o vas a tener algún tipo de aumento. María Dolores Salazar, ¿cómo le va a ir en la salud? Yo veo que hay algún tipo de cambio en esa área, positivo. Un cambio de suerte en la salud o ajuste. Hay algo que tienes que cuidarte. Puede ser algo que heredaste de tu mamá. Pero te veo como que te va a ir mejor. En Oveva Rodríguez, si llega amor. Veo que hay una espera para ti. Hay resistencia en esa área. No es que el amor se te haya negado a ti. Es que tienes un bloqueo emocional. Que tienes que curarte y liberarte o perdonar a alguien que te hirió en el pasado. Noelia Coronel, ¿si vas a tener tu casa propia? Sí. Sí, va a tomar un tiempo. No veo que pase de una vez. Pero sí veo que vas a poder tener tu casa propia. Claudia Zarate, ¿qué puede esperar en su nueva relación? Y en la economía, en el 2023. Veo que vas a estar estable. Y veo también que la relación va a estar estable. Abigail Vásquez, si su pareja regresa pronto. Veo abandonamiento y cuando esta persona vuelva, porque parece que va a volver, te da migajas de amor y me dicen que no le aceptes. María Godoy, si va a poder tener su casa. Yo veo que va a ir una espera. Pero sí vas a poder mudarte y tener como paz donde vas a vivir. Me dicen que toma tiempo, pero lo vas a recibir. Luz Edith Marín Ruiz, de una indemnización pendiente. Pregunta no contestada. Veo que la vas a recibir. Me dicen paciencia. Lo que indica como que va a tomar un tiempo. Estas personas guardan silencio, pero en las fechas de verano llega hacia ti. Y van a tener que pagarte. Escucho retroactivo. Luz Mari Trujillo Arismendi, si va a volver con su esposo, llevan meses separados. Yo veo una reconciliación entre ustedes, sí. Araceli Gordillo, ¿cómo le va a ir a su hija en la salud y en el trabajo? Bien. Veo alegría. Te veo alegre a ti. Lo que indica que a ella le va a ir bien. Porque aparentemente va a haber como una celebración o algo así. Silvia Pérez Viruso, sí, y va a vender su casa. Veo una espera. Hay muchas cargas en ti. Es posible que lo logres. Puede ser en el invierno del año próximo. Ahora sí, puede ser que haya años en eso, en ese tema. O que hayas estado esperando años para poder vender esa propiedad. Claudia Arellano quiere saber en el área del amor. Quiere saber qué pasa entre ellos. Hubo una separación. Luego esta persona está con alguien más y es egoísta. Te piden que te alejes de esa persona. Yo sé que lo has hecho, pero que te olvides. Esa persona no te trató como merecías. Gracias. Rocío Aguilar, si le van a pagar una demanda. Yo veo que te quieren engañar o quieren retrasar el tiempo, pero van a poder pagarte. Ahora bien, cuidado, que te quieren engañar. Si encuentras empleo, es posible que te contacten por correo electrónico. Sí. Mel, pregunta no contestada. Está con una persona de Aries. ¿Cuál sería su situación futura contigo? Veo tristeza y depresión, ofertas que nunca llegan o no se cumplen. Esta persona no va a separarse de su pareja. Yanira Marmol, quiere saber si su pareja le engañó. La relación está terminada o esta persona sí te engañó y le dijo a alguien más que ustedes habían terminado. Bueno, Virgo, gracias. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte, suscríbete. Y que el mes de enero sea de bendición para ti y los tuyos. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias.